9 de la mañana, 11 minutos, en este momento la conferencia de prensa de la Ministra de Economía, Silvina Batakis, la veíamos allí en compañía de diferentes ministros también. ¿Ya tiene su gabinete? Sí, aparentemente. ¿O lo va a presentar? Aparentemente está su gabinete, vamos a compartirle algunos minutos, nada más. ¿Estamos? ¿La tenemos? A ver. Bueno, vamos a analizar, dale, escuchamos. La primera es que todos los organismos del sector público nacional tienen que estar contemplados en lo que es el manejo eficiente del presupuesto y de las erogaciones. Y en ese sentido vamos a utilizar el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera para poder incluir todos los efectivos que tienen cada uno de los distintos organismos dentro de la planificación de efectivo que tiene el Estado Nacional. Esto nos va a dar a lo largo del año por lo menos 600.000 millones de pesos, que es efectivamente lo que hoy ya cuentan todos esos organismos. Entonces vamos a hacer un sistema de cuentas únicas, básicamente, como sucede en la mayoría de las provincias argentinas. Ustedes saben que yo vengo de la experiencia de ser Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires, y la verdad que el sistema de cuenta única lo que hace es garantizar poder planificar la utilización eficiente de los recursos del Estado. Y eso es lo que estamos proponiendo con esta modificación del artículo 8. En ese sentido también vamos a hacer una modificación que tiene que ver con la administración del personal que tiene el sector público nacional y lo que estamos proponiendo es que esa implementación del congelamiento de personal que hoy tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado, no solamente a la administración centralizada. Por otra parte, entendemos que Argentina tiene que transitar un sendero de tasas de interés en un camino positivo. Nosotros vamos a respetar el cronograma de emisiones que tenemos previsto, que ya está fijado desde principio de año, y en ese sentido vamos a ir hacia un terreno de tasas positivas con los instrumentos del sector público nacional. A la vez también vamos a ofrecer otros tipos de instrumentos que le permitan a cada uno de quienes quieran invertir en el Estado puedan hacerlo salvaguardando de alguna forma los movimientos del tipo de cambio. Respecto del tipo de cambio, como consideración simplemente decirle que nosotros entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio. Entonces no vemos movimientos especulativos en ese sentido. También decirles que Argentina va a tener una cosecha, una exportación récord este año, y eso es lo que está permitiendo sostener el gran incremento de precios que tuvo la energía a nivel mundial. Tenemos, uno puede observar en el mundo, muchas situaciones de cortes programados de energía. En Argentina eso no está sucediendo, y con esa gran exportación que está logrando hacer todo nuestro sector productivo, estamos pudiendo sostener esta energía que necesita esta economía en crecimiento. Como todos ustedes saben, el año pasado Argentina logró recuperar, logró revertir la caída de la actividad económica que tuvimos en el periodo de pandemia, y hoy estamos en una tensión de divisas que tiene que ver con poder seguir sosteniendo la actividad productiva en Argentina para generar los puestos de trabajo de los que hablábamos antes. Tengo solamente tres medidas más para no aburrirlos, pero en materia energética yo les venía diciendo que venimos sosteniendo este aumento de lo que es la provisión de energía en Argentina, y una buena noticia que sucedió hace un par de días, que circunstancialmente me tocó encabezar, fue que se abrieron los sobres de la licitación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, y eso nos permite ya tener una expectativa de crecimiento mucho más fuerte para Argentina, y también, por supuesto, revertir importaciones. Y en materia energética, el día 15, o sea, este viernes, ya va a estar listo, abierto, para toda la población, la implementación de la instrucción que nos dio el Presidente a través del decreto 332 de este año, del año 2022, que tiene que ver con la segmentación de las tarifas para los distintos tipos de población. Esto se va a implementar tal cual lo estableció el decreto y que fue instrucción de nuestro Presidente. Por otra parte, también nosotros creemos que tenemos que conformar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, y en ese sentido vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese Tribunal de Defensa de la Competencia, porque entendemos que no podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. Venimos hablando también con cada uno de los grandes empresarios que ofrecen recursos y bienes en nuestro país. Y la verdad es que espero que la expectativa que pudimos generar en la confianza de esa reunión la podamos concretar a la brevedad. Por otra parte, y también en materia fiscal, para ser más eficiente también y más justo, porque es un acto de justicia, hacia los contribuyentes de todos los argentinos, se va a migrar el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía. Y desde ahí vamos a trabajar una metodología que nos permita hacer comparable el valor de las evaluaciones inmobiliarias en todas las provincias, en todas las ciudades, y que esto nos permita ser más justos con cada uno de los contribuyentes. Estas son las medidas que tenía para anunciarles hoy en día. Muchas gracias. Comenzamos con las preguntas que se hicieron por sorteo. Buenos días, Ministra, Ministro. Gonzalo Asís, de Todo Noticias. Le quiero preguntar... Acá al fondo, ¿cómo le va? Acá. Le quiero preguntar por dos temas. El primero es el punto de partida. No hay manual de ciencia política que no diga que una política pública o un conjunto de políticas públicas, no simplemente a partir de un diagnóstico. Entonces, la primera pregunta concreta que le quiero hacer es si en el diagnóstico de estas propuestas que usted está haciendo, usted coincide con lo que el gobierno planteó días antes de su asunción, de que el problema de la economía argentina es que crece mucho. ¿Usted cree que la Argentina hoy económicamente crece mucho? Eso por un lado. Y por el otro nos dijo que va a cumplir con las metas que se acordaron con el Fondo Monetario. En el brief publicado por el gobierno y por el fondo simultáneamente tras la firma del acuerdo, la Argentina se comprometió para este año a un índice inflacionario de 52 puntos y a determinado valor, a determinada cantidad de acumulación de reservas, que el fondo claramente chequea cada tres meses, saber si se va a cumplir, porque la inflación claramente va a superar el 52% y la acumulación de reservas pareciera que no va a ser tal como se le prometió al Fondo Monetario. Si le puedo preguntar esas dos cosas, le agradezco. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, el punto de partida es una situación inédita. Estamos viviendo en un mundo en desequilibrio. Eso creo que es el punto de partida fundamental que condiciona al resto de las variables que tiene la economía argentina. Y esto no lo podemos descartar cuando nosotros planificamos qué medidas económicas vamos a tomar. Por supuesto que lo que yo mencioné, la economía argentina el año pasado tuvo una tasa de crecimiento que fue de las más grandes a nivel mundial. La matriz productiva que venimos todo el día y todos estos días monitoreando y siempre venimos conversando con todos los ministros, es una matriz productiva que no solamente está intacta, sino que está en la frontera del conocimiento, tanto en materia industrial como en materia agropecuaria. Y eso tiene que posicionarnos a nosotros para poder hacer todas las medidas, implementar todas las medidas necesarias que nos permitan seguir creciendo. Una economía que crece, por supuesto, genera tensiones en ese crecimiento. Como ustedes saben, cuando el Producto Bruto en Argentina crece un punto, aproximadamente las importaciones crecen tres puntos. Y esto es un dato de la historia. Entonces, esas tensiones, naturalmente, la economía argentina las va a tener y nosotros vamos a administrar esa tensión junto con el presidente del Banco Central, con el ministro de Producción, con el ministro de Agricultura, para que podamos planificar. Y eso es lo que hemos hablado con cada una de las empresas que tienen necesidades en ese sentido.